¿Cuál es tu palabra favorita? Compasión. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Debes. ¿Cuál es tu mala palabra favorita? Coño. ¿Qué sonido o ruido amas? La voz de mi abuela. ¿Qué sonido o ruido detestas? El celular. ¿Qué profesión u oficio distinto del tuyo te gustaría ejercer? Bailarina. Me gustaría ser bailarina. ¿Cuál es el mayor error de la humanidad según tú? El prejuicio. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Nunca vas a complacer a todo el mundo. ¿Qué estás intentando aprender este año? A esperar. ¿Venezuela en una frase? Familia. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar a Dios decir cuando llegues a las puertas del paraíso? Te dije que ibas a poder.